¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos hablando de Siris. Soy Francisco Rizuno, además, y como veis, seguimos aquí en el stand de Lenovo, donde en esta ocasión estamos con el Lenovo Pipe, o sea, Vive P1, un terminal en el que, claramente, Lenovo apuesta por la autonomía. Con un terminal con una batería de 5000 mAh. Bien, vamos a entrar al terminal y, bueno, vais a ver que, como Lenovo, se lo ha curado mucho últimamente, ya que ha derogado por completo su capa de personalización y ha optado por versiones de Android puro con cajón de aplicaciones, tal y como encontraríamos, por ejemplo, en la gama de terminales Motorola. Son diseños muy parecidos. Bien, aquí nos encontramos con un terminal que es un tablet de 5,5 pulgadas con una pantalla Full HD que, la verdad, nuestras primeras impresiones, en cuanto veis aquí, el brillo no es que el tono alto que digamos, como podéis ver aquí. El bajo es muy bajo y el alto se queda un poco escaso, ¿vale? Si vemos el terminal, bueno, la verdad es que rueda muy bien, ya que tiene un procesador Snapdragon 615 de 8 núcleos, perdón, de los cuales dos ruedas, o sea, cuatro ruedas a 1,5 GHz de velocidad máxima de reloj, y los otros cuatro a 1 GHz. Encontramos con la GPU Adreno 430 y este modelo cuenta con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria de almacenamiento interno. Bien, si nos vamos a los ajustes del terminal, a ver si los encuentro por aquí, vamos a ver desde el principio. Si nos vamos a los ajustes del terminal, aquí van los ajustes de Google, a configuración, lo tenemos aquí. Y si nos vamos a los ajustes del terminal, vemos como es Android puro, con algún apartado añadido. Es un poco retocado, digamos, del Android puro tradicional. Si nos vamos a acercar el dispositivo, vemos como en información acerca del dispositivo, nos contamos con el que el modelo es el Lenovo P1, la versión de Android 5.1.1, y como os digo, cuenta con el procesador de 8 núcleos a 1,5 GHz, que en realidad tiene 4 a 1 GHz y otros 4 a 1,5. 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. En cuanto a la GPU, vuelvo a repetir, que es la Adreno 430. Este botón, el botón Home, como podéis ver aquí, aparte de ser botón Home, que es muy, muy, estirado muy a Samsung, a lo que nos ofrece Samsung, también cuenta con un vector de huella de actividad. Como podéis ver, en la parte izquierda del terminal tenemos este botón, que es para acceder rápidamente a las notificaciones, muy al estilo del OnePlus, que lo puso de moda. Y, bueno, en la parte derecha tenemos el botón Power y bloqueo del bloqueo, y decirles que el terminal está construido en aluminio. La parte trasera es de aluminio y tenemos carcasas intercambiales. Su cámara principal, con doble flash LED de luz fría y luz cálida, es de 13 megapíxeles, y su cámara delantera es de 5 megapíxeles. En cuanto a las medidas de terminal, estamos ante un terminal que se nota un poquitín pesado debido a su batería. Es un terminal que cuenta con casi los 190 gramos, concretamente 189 gramos de peso, y en cuanto a dimensiones, aunque sea un terminal considerado grande, la verdad es que se da muy bien a la mano y se lleva muy bien, aún siendo un poquitín, como veis aquí, grueso. Miren, el terminal de largo hace los 152,9 milímetros. De ancho se va a 75,6 milímetros y de grosor se va a los 9,9 milímetros, casi los 10 milímetros de grosor. Todo ello, como os digo, es 189 gramos, que la verdad, aunque se siente un poquitín pesado al principio, no es que sea demasiado pesado, si contamos que cuenta con una batería de 5.000 mAh, pero es que es su mayor virtud, digamos, que es capaz incluso de seguir como powerband para dar carga a otros terminales. Una de las peculiaridades que tiene este Lenovo Vive P1 es que cuenta, como en toda la gama Lenovo, cuenta con una aplicación... Cuenta con la aplicación Temas. Aquí, la aplicación Temas es muy al estilo de los terminales de Xiaomi, por ejemplo, desde cual vamos a poder aplicar diferentes temas a la propia instalación de Xiaomi. Simplemente la seleccionamos, en teoría está esta primera, y simplemente seleccionando la que nos interese, vamos a darle a esta que es muy al estilo de Xiaomi, y cuando la aplicar, pues se nos va a aplicar rápidamente. Esto es una opción que mucha gente no sabe, que mucha gente le gusta. Como veis, ha cambiado por completo tanto los iconos como el fondo de pantalla. Si nos vamos, para acabar, nos vamos a ir a la cámara y vamos a hacer una pequeña prueba de la cámara. La verdad es que la cámara, en los terminales de Lenovo, al igual que Motorola, se lo está agurrando bastante. No metiendo cámaras de muchísima resolución, como otras marcas, aquí tenemos una delantera de 5 y una trasera, que es la que estamos viendo desde 13 megapíxeles, son cámaras con una intensidad muy buena, unos sensores muy buenos, que toman fotos muy rápidas, como podéis ver aquí. Ahora tengo el HDR apagado, lo voy a encender, vamos a tomar otra foto, vamos a enfocar y tomamos la foto. La foto con HDR siempre es un poquito más lenta, ya que siempre tiene que cargar. Vamos a tomar una foto con la cámara delantera. Aquí estoy yo grabando el vídeo, vamos a tomar una fotito. Hola, ¿qué tal? Y vamos a aprovechar para hacer el vídeo con la cámara delantera de 5 megapíxeles. Aquí lo tenemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos grabando vídeo. Mentira, no estoy grabando nada. Ahora sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos grabando un vídeo. Ya aprovecharemos para ponerlo y ver el sonido del terminal. Perdonad si me voy de plano, porque hay mucha gente. Y, bueno, vamos a cambiar, vamos a ver stop. Y vamos a cambiar el vídeo a la cámara delantera. Aquí lo tenemos. Como veis, estamos grabando vídeo. Vamos a ver si yo puedo hacer zoom. Podemos hacer zoom en el vídeo. Y, bueno, la verdad es que nos está causando una muy buena impresión este terminal que está en torno a los 300 euros. Vamos a probar la grabación. No sé si he hecho grabación o no lo he hecho. Vamos a probar de nuevo. Iniciando grabación. Ahora sí estamos grabando. Vamos a hacer zoom en la grabación, como veis. Vamos muy bien. Este terminal, la verdad es que Lenovo me está gustando cada año. Me lo paso muy bien en el stand de Lenovo, ya que cuenta con unos terminales muy buenos. Vamos a irnos a la galería y ya vamos a aprovechar para ver las fotos tomadas y los vídeos. Decimos que lo habla con vídeo. Sonido, aún no siendo un sonido de alta fidelidad, podamos reducir. Es un sonido que es muy fuerte, muy potente y la verdad es que suena bastante bien. Vamos atrás y vemos algunas fotos tomadas. Como veis la calidad es más que suficiente. Una muy buena calidad, una cámara muy rápida. Una cámara que Lenovo lo está haciendo súper bien con sus cámaras, al igual que los tenía en Motorola. Y como podéis ver no hace falta gastarse un pastón en un terminal para tener una muy buena cámara. Aquí tenemos la que he hecho con la cámara delantera y como veis la verdad sale bastante bien. Vamos a ver el vídeo. La verdad es que este nuevo Vive P1 es un terminal que espero poder analizar más en profundidad, con las revieves reales que suele hacer en Android 6. Y bueno, esperemos que lo pueda conseguir para realizar una revieves ya que pinta, pero que muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.